¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifereando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Harry Nash, Pablo Cheat, Red Fingers Las botellas de Golden Uff, se ve bueno este video con ustedes Vamos a ver lo último que hemos sacado y vamos Tengo cuidado porque andan con los flow arrebatando Dicen Juan, andan tranqui pero ten cuidado que quedan pa' que Siempre son por milagros de calle Porque estrellas dicen que son duros y quedan pa' que ¡Frio es el nuevo álbum de Harry! ¡Frio es el nuevo álbum de Harry Nash, Pablo Cheat, Red Fingers ¡Frio! 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 Este es un visual, Arbe, ¿no? ¡Claro! Es un visual. El bicho está loquísimo, Luis, me gusta. Sí, sí. Lo que pasa. ¡Frio! 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 Él siempre rompe. El tema está bueno. Lo siento muy comercial. Me gustó como arrancó. Me gusta el video también. Ajá. Está chorado. ¡Frio! 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 ¿Qué dijo? ¿Del Tren del Agua? Sí. Del Tren del Agua. Es un lugar bravo, ¿no? ¡Cangela! Se le saca de su rato. Se vea herido, seguro. Escapa. Otra vez si tiene una persona en el Tren del Agua. Pero está todo en orden. Le hicimos el camino, le hicimos el molde. A tu puta le hice el molde. Lo pone el Tren. El beat es otra nota, la firma. Está muy brutal y siento que la temática del Tren del Agua es chévere. Comercial Mango. El beat es otra nota, pero está todo en orden. Le hicimos el camino, nosotros le hicimos el molde. Y la botella es golden. Aquí no dormimos, pa' quedar bolsillo en golden. Baby, vuelve a ser de nuevo, pero está todo en orden. Gracias a Il. El Chanteo es muy delicioso. Qué duro ese chanteo. Como decían, ¿no? Que buena, que buena Aún en el tema Nosotros le hicimos el molde Ay, está duro Durísimo Nosotros somos el molde Duro, me gustó, me gustó Está bueno este tema, ojalá que el video Oficial se presta Sí, de verdad que se presta Buen junte, buen junte El tema estaba comercial, el beat, que el beatmaker se lució también Y el visual estuvo muy achorado también Sencillo, pero achoradísimo Seguimos en vivo No, no, no No, no 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 No